Entrenamiento para pectorales Música y mi voz, que te guiará por la numeración. Yo te avisaré cuando tengas que detenerte, descansar, y cuando tengamos que cambiar de ejercicio. Si estás listo, podemos comenzar. Fase 1 Próximo ejercicio, flexiones, rodillas apoyadas. Póngase en posición de partida. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, Stop. Tiempo de recuperación. Tiempo de recuperación. Stop. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Stop. Tiempo de recuperación. Stop. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stop. Tiempo de recuperación. Stop. Fase 2 Próximo ejercicio, flexiones rodillas sobre banco. Póngase en posición de partida. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ya. 1, 2, Stop. Tiempo de recuperación. Stop. 3, 2, 1, Ya. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Stop. Tiempo de recuperación. Stop. 3, 2, 1, Ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, Stop. Tiempo de recuperación. Stop. Fase 3. Próximo ejercicio, flexiones, manos amplitud tórax. Póngase en posición de partida. Ya. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Stop. Tiempo de recuperación. Tiempo de recuperación. Tiempo de recuperación. Dos, uno, ya Uno, dos, uno, dos Stop Tiempo de recuperación Stop Tres, dos, uno, ya Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, stop. Tiempo de recuperación. Stop. Entrenamiento terminado. Entrenamiento.